¿Cómo? ¿Cómo? ¿Papi? ¿Por qué dejas ir a la Selly? ¿Ah? ¡Ey! ¡A la Selly! ¡Ey! ¡Véngase! ¡Véngase, hombre! ¡Véngase! ¡No se vayan! ¡Wilson! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ey, no, hombre! ¡Ey! ¡Puta, Juan! ¿Son los cuerpos que están pasando? ¿Ah? ¡Cule, qué está pasando? ¡Ey, vení, hombre! ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Por qué tiró las llaves ahí al suelo? ¡Hijo de puta! Yo no había visto este viejo envergado. ¡Ay, sí! Aquí lo vamos a hacer. Aquí, 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 aquí. Sí, nos hambra, ¿eh? Yo no había visto este viejón envergado. Yo no había visto los cartoncitos. Viejo, ¿y qué fue? No hubo desayuno. No, con caripajas con el llavo en la cabeza todos los días. Pero ella también la viste. Yo por eso a mi mujer ni le rezongo. Yo, compa, lo que les voy a decir ahí, que no compo que Luis ni ande visitando ni aquel hijo de puta de Jorvin. No me imagino quebrado la vida a mí, compa. Ni le mandado nada. Y que le metieron a tu doña. Porque yo un teléfono no me lo veo, compa. No, pero ¿y qué tienen que ver ellos con tu doña? No, bueno, que el que se pase de línea con ella, compa. Y yo avance algo, yo le voto la cabeza. La está celando. No, hombre. Yo más que me pise la mujer. Yo me doy cuenta que la piso. Esta perro es María. Por una mujer. Por una mujer. Por una mujer. En el presidio, casi 17 años. Son malo en tono. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Yo como mujer, yo algo yo le voy a decir. Sí, pero contarte que el hombre no se la vaya a agarrar a huevo. Porque si se deja agarrar de él, es porque juega el gusto de ella. Mientras no la agarre a huevo. ¿Por qué puede matar usted a un hombre peleando el cuerpo de su mujer si las mujeres de hoy no tienen dueño? El que debe, el que, la mujer cuando le quiere pagar mal al hombre, es gusto de ella. Ella suele dejar el calzón. Y si se le abre, la siembra y del gusto de ella. ¿Cómo? Porque cuando le quiere pagar mal, hasta en la cara se lo puede hacer aquel hombre. Ah. No, porque en este tiempo, estamos muy bien, estamos muy bien. Estar solo, porque así como soy yo, compas, te paso con, paso al 20, una cabeza, a cualquier manera de fuego, está la gallina. Ayer iba a matar un mejor, cuota, cuáles tenemos, de aquí, con pasión, 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 de aquí. Tranquilo, hombre. Así, mal, todo, mire, de compas, no tuviera, con las cosas, de aquí, con pasión, de aquí, con las cosas, de aquí. Tanto, tranquilo. De aquí, lo, de aquí, le pongo la fecha, va. Dame el 122 del carro, el otro celular, de aquí, le digo, antes de que te vayas a trojar. Bájamelo. Tranquilo, viejo. El hombre que busca problemas allí, compas, y ahora llega, yo se la he cantado, que si hoy llega, hoy lo... Pero, ¿por qué este no es a dar a Celis? ¿Por qué? A ver, por. ¿Por qué te trató? No sé, yo. Si es mujer, es tranquila. ¿Ah? Para la mujer, cuando ya está aburrida de estar con un hombre, ya solita, es difícil a la pija. Ya se aburrió de vos, culé. Eso es lo que hace la mujer de hoy. Yo, por eso no le tengo amor a ninguna mujer. Marito, ¿qué opinas de las mujeres que pelean con el hombre? ¿Para dónde le voy a dejar la boca? Para acá, compas. Que tire el humo para allá. ¿Qué opinas de eso, Marito? No le tiene amor al varón. No le tiene amor al varón, oiga. Hoy sí, papá. Un lebrero no anda con paja. No sé, mi hermano. Puede ser que sí. Miren qué bonito, cómo la cambia Marito, ¿eh? ¡Salud, Marito! Miren, qué bonito. Más acá, más... Pegadito. Pero yo tengo que saber la historia, qué pasó con Araceli. No me va a dejar en duda. ¿Por qué están peleando? Oiganme. Si le agarra huevos y lo puede matar. ¿Este hombre es malo? A mí de gente mala no me hable, amigo. Si usted no sabe, usted no se imagina. ¿Usted no se imagina de la raza que yo he? De la raza que yo vengo, dependiendo. ¿Es más malo que culadero? Yo tuve un tío, le voy a decir que no hay hombre en este departamento de Colón, más asesino que él. Ese se llamaba Pedro Rosales y ese mataba puro machete. Ah, pero este también, pues. Ah, pero ese sí agarraba con el que lo buscara. Ando enojado. No lo haga enojar. No haga enojar a Culebrero. Están de endiablado hoy, pues. ¿Vos no lo hagas enojar? No, yo enoje. Porque con vos es que se va a arreglar. Yo más bien agüita y fresquito le voy a mandar a traer. No, este hombre. Ah, ¿cómo? ¿Qué es lo que bebes? Puro gifiti. Fresquito. ¿Qué es lo que bebes, pues? Están de enojado. Vamos a admirarlo. En bomba hizo hoy, hombre. Marito, no le voy a poner el brinco a Culebrero porque hoy se anda encendido. Vamos a ir a traer a la celi para que se den un piquito. Y desde que levantaste está así, ¿vos? Cule, desde que te levantaste está enojada. No voy a hablar nada, compa. Solo voy a hacer la situación. Tiene que ver con algún youtubero o culebrero. No, yo no quiero ningún hijo de puta dejo ahí en la casa, compa. Lo digo, ni a Yelvin, ni a Luis. No, pero ¿y te pagan por video? ¿Cuándo me han pagado, hijo de gran puta a mí? Mire, compa, si a mí, compa, no me han agarrado sobado, hijo de puta a mí. Si no sabría quién soy yo, compa. No tengo miedo a nadie, compa, ni a la apología, ni a nadie. No le pide. ¿Y la sopa, la sopa, me dejaste? Ve, nosotros ya la comemos. ¿No me dejaste nada? Nosotros no. No seas así conmigo, hombre. No seas así, María. Déjame sopirte el pollo. ¿Oí lo que dice? Lanza. ¿Qué quiere de sopa el pollo, dice? ¿Cuándo me vas a dar el sopa el pollo, Marito? Ya no hay, ya. Solo una lebrita, hemos comprado. ¿Y las tortillas de harina? Las tortillas de harina las terminamos, poquitas eran. ¿Está feliz con el juego? Vamos a ver, tenés paciencia. No estamos preparados para hacer el juego. Y traje toda la gente, mira, viene el chile. Bronquíquix. Broncolius. Broncolius. Para mí que este hizo la víctima. Ay, se está haciendo la víctima, la víctima. Ey, ¿cómo? No se vaya a arruinar los zapatos, amigo. No, no, no te siremos. Uy, anda deportivo. Sí, sí, sí. Oye, es cierto que Carmen Pechuvio, Javi. Sí, la verdad, dejen que estaba bailando con una guirra, Javi, ahí en la mona, ¿me entiendes? Dije que iba a Pechuviarle, le dijeron, ay, ¿por qué está bailando con esa guirra? Sí, es que la cela, ¿no? Sí, la cela, dejen que la morirra, ahí me entiendes. Uy, bueno. Está perro, señores. Está perro. Miren, ve, me trae a todo el equipo de la Fuerza Quiniú. Ajá, tuya, 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 tuya. Nos trajimos la madera de Carlitos, ahí nos regaló cuatro horcones. Ah, pues, miren. Son para Marito, le dije yo. Ah, entonces sí, me dijo. Son para María, le digo yo. Marita, regálenme los horcones, le digo que son para María. Se los vendo, me dijo. Sí, en cada horcón me costó. ¿Qué opinas de juego? El rollo suyo. Ay, no quiere fuego, pues hay que comprarlo. ¿Querías estar cocinando ahí con la derrabadeada? Pero el rollo suyo. Ah. Le dejo el fuego ahí tirado y me voy. Oye lo que se lanza. Lo dejamos ahí, nos vamos. ¿Quieres seguir cocinando ahí, Marito? Mándame las gracias a Carlitos porque nos regaló ese material. Muchas gracias, Carlitos, que nos regaló ese material. Carlitos, buena gente. Tranquilo. Muchas gracias, que nos regaló el material para la arronilla. Muchísimas gracias. Ya estaba derrabadeado, dije María. Sí, porque salen en el suelo, cuesta. Y a día cocinábamos ahí en el suelo. Bueno, ¿y cuándo vas a ir a trabajar con nosotros? Tenemos que ir los dos con ella. Porque la vamos a hacer mezcla a ella. No puedo dejarla sola a ella, yo. No puedo dejarla solita. Qué amor el que tiene. Dije, yo mandé tres frescos para todos, hombre. ¿Ah? La perra a la hora. El tomar fresco que le dan la pierna a los riñones. ¿Está muy abajo o está bien? La perra a la hora. Marito, ¿cómo está esa medida? ¿Esa medida? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Está calentando, hombre? Una vez le dije un patrón a mí, marito. ¿Cómo te dijo? Me bajé las cosas como yo diga. ¿Cómo le digo? Me bajé las cosas como yo diga. Si aquí yo soy el contratista, compa, le digo. Yo soy el que no sé lo que estoy haciendo aquí. Yo sé por qué me viene a intervenir aquí a mí, compa. Le digo. ¿Quiere que me deje estas mierdas botadas ahorita? Y eso es lo que quiero. Solo la tiré aquí. Compa, sí, mire, ve. Mira, mire, ve. ¿Haga usted ese trabajo? Así le dije, ve. ¿Haga usted ese trabajo? Puta, vos delicado, ¿verdadero? A ver, ¿haga usted ese trabajo? Así como usted va a intervenir. Más bien, me entorpecione. Digo, lamento, no me deja trabajar. No, dice que disculpame, que aquí, que allá. Pero que mira que mañana, pasado, vas a ganar un poquito mejor. Ni píjale. ¿Y te fuiste? Y a la píjale, ahí lo dejé todo. Y a la píjale. Después llego a llorar, me da, déjame veinte vacas. No, ordeñalas vos, pero ordeñalas con la boca, ¿no? ¿Has ordeñado algún toro vos, culebrero? Sí, a perro. ¿Has tomado leche de cabra, culebrero? De burra, de yegua. ¿De burra y de yegua? De cabra, todo animal. Qué desorden. Tuve una yegua de mujer también, no lo niego. ¿Una yegua de mujer? De mujer la tuve. Pero mucha gente, muchos hombres han tenido yegua de mujer. Más de seis años la tuve de mujeres a yegua y de puta. ¿Cómo es tener una yegua de mujer? Me pegó una patada, la aborrecí para siempre, esa maldita. ¿Burras has tenido? Burras y yegua. ¿Cuál es mejor, entre la yegua y la burra? No, el mismo sabor. ¿El mismo sabor? Cuando esa mola yo la desvirgué. Ah. Esa mola me estuve tres días. ¿Qué cargas es un buen tubo? Compa, esa mola para desvirgarla tú mismo me estuve tres días. Que la coquita era chiquita. Estaba pichoncita, era hija de la yegua. Esa fue la primera mujer que hice. La primera. Después de que la coquita era chiquita, mi palomita, mire, esa tres y esa cala. Ahí estaba jovencito. ¿Qué haces, chale? ¿Y vas a tener alguna yegua de mujer? No, hombre, no, es que es calor. ¿Solo echando? Solo echando. ¿Cómo que no te hagas echando, culebrero? Este es el mero mero, el toro. Ahí. Así que no le des la espalda. Oye, no te vacuna. Cayuca. Ya le pongo la de negue. ¡Ay! Ya le ponen la de hacer pipí. Yo le digo que la llevo a la silla penurra. Ah. ¿Nunca preñaste una de esas, no? No, es que la llevo a una garrancria. ¿No garrancria? ¿Y las chanchas, y las chanchas? Las chanchas, a veces que andan alumnados, se agarran crías porque nació la mitad de un chancho y la mitad de gente. ¿En Zamora pasó eso? Sí. Yo me acuerdo. Sí. Yo fui a cubrir esa noticia. En Zamora, un cipote preñó y una chancha. Sí, que la pisaba todos los tíos. Pero es que dice que le hablaba en la noche, le susurraba al oído. Y las cabras también le susurran al oído. Y me iba viendo las pepitas bien hinchaditas, como andan alumnados. ¡Eh! ¿Cómo sabes eso de las chanchas vos? Ah, no, es porque yo las he visto. Ah, dos pícaros vos. ¿Qué se me hace que donde tu abuelo tenía varias chanchas? ¿De lo que? Esa vez, compa, la mula va corriendo atrás de la hierba. La llevo cargada de leña. Y yo si las del caballo, yo. Compas, la mula va corriendo, la mulita. Y me la voy cogiendo por atrás, corriendo la mula y corriendo yo y metiéndole la palomita. En la operera, compa. Sí, pues, por tanto. No vas a poder estar loco. Son salvajes vos, culero. Y no agarraste chancro nunca vos ahí en la parte. No, está. Ah. Después un maje me dijo, compa, yo creo que usted tiene SIDA, me dijo. Ey, le digo, y pa' curarme, le digo, pisate una burra. Y me voy, le vigía la burra a doña Bruna, andala metí en unos solares en la noche. Como era mansita. Venga, su reina. No, pues, solo me apartó la cola, ve, cuando yo le decía ahí. Marito, marito, ¿qué opinas de culebrero vos? ¿Ah? Dice que tu es una yegua de mujer. ¿Usted es una yegua de mujer? Sí. Pero él sabe la vida que ha vivido. ¿Has conocido más hombres que tengan burras o yegua de mujer? No. No he escuchado a mentar a colar. Ahí está, amigo. Tiene valor. ¿Has tenido vos alguna chanchita o yegua? Tiene valor, no. ¿Nada de eso? No. ¿No os caliente vos, marito? No. Un animal, no. Tiene valor. ¿Qué opinas de eso, María? Sí, aquí está contando culebrero. ¿Será cierto o mentira? No sé. Yo digo que es paja de culebrero. Bueno, como en este tiempo, yo, mira que los... Mira, yo, yo no... ¿Y por qué vos qué mentira? ¿Qué poder mentira? Mira que los hombres de hoy hasta macho agarran, uno con otro, se agarran, se trincan. No creo eso, yo. Mira cuánto agarran a aquella. ¿Dónde viste eso vos? ¿Y es pecado eso? No sé. ¿Es pecado eso, marito? ¿Ha dormido usted con algún otro hombre? No, con mi hermano. Veníamos juntos con... Ah, ¿dormía con quién? Mi hermano. Ah, con su hermano. Mi hermano, amigo. Cuando éramos unos niños. ¿Es con el único hombre que esté dormido? Porque lo que recibimos ya no, porque... Ya no cabíamos en la cama, la cama chiquita era. Éramos unos niños. El rato volvemos con el juego, gente. Dice, marito, que con el único hombre que ha dormido es con el hermano. O sea, estábamos unos niños. Después ya no, porque no cabíamos en la cama. Los crecimos. Ya vamos a volver, gente, con este juego. Operación Fogata. Sí, tío.